Fecha 4 de 6 de 2015 de Rose Red Para Clara Bombara ¿Qué tal? ¿Sigues teniendo la misma dirección de correo electrónico? El otro día intenté llamarte pero no cogías el teléfono A lo mejor has cambiado de número En fin, estoy harta de dejarme el culo por un hombre que al final siempre acaba volviendo a casa con su familia Siempre me dice que no están bien y que al final las dejará y estará conmigo Pero ya llevo años diciéndome lo mismo A veces creo que solo me está utilizando Otro correo Asunto entrevista Hola, ayer llegué a Birmingham y fui a la entrevista De momento me estoy alojando en una pensión cutre pero si consigo el trabajo, cosa que no pasará Tendré que buscarme un sitio para vivir Estás invitada Las miendas occidentales están preciosas en esta época de hoy No sé por qué pero todo esto me pone muy nerviosa Sé que me dirás que son imbéciles si no me contratan Y que en ese caso ellos se lo pierden No sé Clara, creo que no sería yo la que se lo perdería O sea, creo que sería yo la que se lo perdería En fin, solo tengo que ir allí y ser la mejor versión de mí misma A ver si ya me suelten ¡Vale! ¡Vale! Y aquí también está Seus serán diferentes momentos y de Rose Fecha 25 de a la de 2008 Asunto lo he conseguido Hola Clara Te escribo para decirte que he conseguido el trabajo Ya soy oficialmente un ayudante del laboratorio en FDG Ayudante del laboratorio de Robert Ramsey Para ser exactos Probablemente ese nombre no te diga nada Pero es muy importante en el mundo de la tecnología Está trabajando en un caso con el que quiere acceder a los recuerdos de la gente Una pasada Puede que después de tanto bromear sobre esto Acabe viéndome en la portada de alguna revista Pronto volveré a Londres para pasar el fin de semana Y quedaremos para tomar algo Te echo de menos Besos Vale Continuemos ¿Qué tal? Hola Clara Perdón por dar tanto en inscribirte Pero aquí todo bien El otro día hice que despedirán a un tío Se llamaba Greg Y se lo merecía totalmente Me llamó Zorra Estúpida Porque no me creí el cuento chino De la muerte de un familiar Que usó para excusar la baja calidad de su trabajo Nadie lo veía como una Nadie lo veía como era de verdad Pero yo sé Tuve que descargar porno barato en su ordenador del trabajo Para que lo echaran Joder Que cabronaza, ¿no? Bueno, ya se ha ido Chao, Greg Esta es la primera vez que despidan a alguien Pero siempre hay una primera vez para todo ¿No? ¿Cuál es? ¿Qué tal estás tú? Muchos besos Aquí ya se da bella manera de... Aquí mando yo, ¿sabes? De 14 de 2 de 2011 ¿Qué tal? De verdad Ha pasado un año desde que te escribí por última vez Madre mía Lo siento muchísimo Claro, deberíamos quedar en vez de escribirnos por correo electrónico Dime cuando te va bien Te viene bien venir Y te quedas en mi casa Ahora no me viene muy bien Porque tengo muchísimo trabajo Pero pronto tendré tiempo Me va genial en el trabajo ¿Te acuerdas que... De que siempre volvíamos con lo que la mejor forma de progresar Es acostarte con el jefe? Pues he decidido que tenía razón Sé que no está bien Así que no puedes contárselo a nadie Pero por fin he conseguido seducir a Robert Mi jefe Está casado y tiene una hija Así que no quiero entrometerme Pero me tratan mucho mejor en el trabajo Y creo que incluso me van a subir el suelo Llámame un día y te lo cuento todo 24 de 4 de 2015 ¿Qué tal? Olita Sé que ha pasado mucho tiempo Y que probablemente te hayas olvidado de mí Pero creo que iré a Londres algún día de estos Sigo atrapado en esta aventura Y me siento tan subestimada en el trabajo Que ya no me parece tan divertido Soy la que más he trabajado del departamento Incluso más que mi jefe Pero nadie quiere reconocerlo Creo que necesito hacer algo Para que todo se den cuenta ¿Sabes? He estado hablando con Black El jefe de seguridad ¡Ostras! ¡Ostras! Que somos jefes de seguridad Y él también está harto Parece que todos están a punto de explotar Te echo de menos Pero que Espero que todo te vaya bien Porfa, contéstame Besos O sea que soy yo El jefe de seguridad Ya, esto está roto Yo hago todo el trabajo Y él se lleva todo el mérito Creo que es hora de acabar con esto Puedo hacer un trabajo mucho mejor que el suyo Con la Pandora Y estoy hasta las narices De que me dé largas Un hombre que ni siquiera tiene cojones Para comprometerse con nada Estoy empezando a liar a este tío Madre mía Cómo me enrollo Seguramente has dejado de usar esta dirección Si lo lees Llámame Besos Yo no sé estos correos Porque tenemos acceso a ellos Bueno pues Jefes de seguridad Bueno tú ¿Qué cojones? ¿Qué cosa más loca, nene? Me encanta A ver Pues Ahora qué Sala de espera Esto parece que es un hospital Suena ahí como un Habitaciones Aquí una entra abierta Sí que es una cama de hospital ¿Qué es esto? Esto no es mi memoria No, Mr. Black Esto es uno de mis Necesitamos enfocarnos Y regalo Enfocarnos Focarnos en qué? No me acuerdo ¿Qué pasó? Just enfocarnos En Rose La Pandora Lo hará el resto Listen, Rob Yeah Cuando todo esto es over ¿Por qué no lo que siempre ha dicho? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Can you not see What's going on here Just hold off Until I've done The audit on Black He's already been Signed over to me And Rob Don't take the audit I'm begging you Not to do the audit Please For me Why? Because I love you There are things You shouldn't know Things nobody Should know If you dig To be deep Rose I'll be fine We'll be fine No, mira Tenemos otra foto No parece que haya nada más aquí, ¿no? Pues nada Vámonos Tiene un ascensor aquí Vamos a seguir al cable ¿Listo? Dios Pero A ver No puedo ir para allá Esto no lo acabo de pillar A ver Ascensor No A ver No entiendo esto Arriba 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 Abajo Arriba Vale ¿Y ahora qué? esto es un poco raro ya sale aquí el cuadro ¿no veis? hay de enchina claro el ascensor supongo que es el de abajo del todo abajo, arriba, arriba pero abajo será así bueno, por fin parece que hemos desbloqueado madre mía, si me ha costado supongo que cortaré aquí el tema porque madre mía, ha tirado aquí una hora aquí bueno, lo importante es que ya está así que vamos a seguir bueno, ¿qué ha pasado ahora? un juego rayante por ahí nos marca el camino aviso queda totalmente prohibido el uso personal de los ordenadores cualquier infracción de esta regla será considerada una falta grave que supondrá el cese del empleo como en el caso de Gregory Mason que hizo despedir a esta queridísima Rose Howard Howard es acuí listen this thing of complication we've had to neutralize Black Howard no 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 hacon No tengo la opción, pero me traigo. Finalmente. Tengo que ir. Te mantengo. C10 muestra realidad aumentada e inteligente y permite a su usuario manipular libremente objetos en 3D de ultra alta definición con sencillos gestos de sus manos. 24 de 4 de 2015. Científico del año, Robert Ramsey. Ya teníamos hablando por teléfono. Bueno, eso soy yo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Maté. Me sorprendió, señor Black. Me sorprendió que estuviera involucrado, pero no pensaba que te confieses tu culpa tan fácilmente. ¿Involucrado? ¿Involucrado? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado de mi, Black? ¿Qué tipo de juegos te jugando? Estoy solo explorando estas memorias como preguntó. Nada más. Si solo eso fuera verdad, todo sería mucho menos complicado. No sé de qué estás hablando. Tienes que creerme. Ah, pero no, señor Black. No más. Pero Rose mencionó un nombre. Howard. Estoy asumiendo que Roger Howard, el hombre que robaste el jugo de corner. ¿Lo encontraste con él? No te preocupes, señor Black. El Pandora encontrará la verdad. Te digo. Eso es lo que sucedió. Te prometo. Nos aprieta este, ¿eh? Se lo acabo de creer. Rose Atkins está muerta. ¿Por qué es eso, señor Black? Solo lo vio. Porque yo la empujé. La misma pregunta. ¿Y por qué fue eso, señor Black? Es obvio. Estás viendo. Estaba tratando de salvar a Grace. Rose está tratando de остановarme. Así que la maté. ¿Lo vio? No lo vio. No lo vio. No lo vio, señor Black. Solo vio distorsión. Fragmentación. Alusiones a una verdad que creo que ninguno de nosotros ha visto. No, no, no se lo acaba de creer este. Normal. No, no, no se lo acaba de creer este. Normal. Sospecha de todo el mundo. Quiere llegar hasta el final, como supongo queríamos cualquiera, ¿no? Cuando acaban de secuestrar y matar con una bomba a nuestra hija, pues ya me dirás. Bueno, estamos de vuelta aquí. Las palabras, señor Black. Se ha sido menos que cooperativo durante este proceso. Hay una pregunta que no has pensado. ¿Cómo sabías que la Grace había sido tomada cuando no había recibido la demanda? No importa. Yo intenté detenerlo. By killing Rose Atkins, Mr. Black? I'm afraid that that does matter. It matters a great deal. She said the name Howard. That's who I stole the corner gun from. It was revenge. Must've been. She said it was all his idea, Which confirms my suspicions asf to motive. Understand, Mr. Black. The fact that Howard is mixed up in this atal is the only reason you are alive. No. Bueno, por el último tiempo. Procede. Vuelvo con piel de cordero. Consigue todas las pruebas sobre Rose Atkins. Vale, puedo... Mira, aparecen aquí todas. Vale, me faltan unas cuantas, pero ya os digo. Como se quede, eso supongo que será lo último, ¿no? Digo yo. Tampoco lo sé seguro. Así será la partida. Gracias, señor Black. Se han colectado todas las memorias que se han descubierto. En extremos. Los últimos minutos de Jota, que es la de Jasper. Ah, mira, esta es la foto para volver. Veintiséis. Estas también están todas. El de Rose. Rose and Jasper. Me faltan un par por ahí. Este será el de ahora. Pues nada, voy a seguir. No... Por cierto. Esto no se abre. Bueno, igual. Vámonos. No, no... No hay que seguir por aquí. No voy a repetir ninguno, quiero decir. Vale. Habíamos salido con la pistola, así que... No sé por qué. Pero seguiremos con ella. Bueno, a ver. O sea caso... Vale. Ya no me importa. Necesito llegar al fondo de esto. Es que es verdad. Al final... Como no sabemos nada... Querido diario. Hoy he hecho un amigo y hemos hablado un montón. Ha sido la diversión más divertida de mi vida. Le he contado muchas anécdotas sobre Backbone. Mi perrito torpe. Y él me lo contó todo sobre su amigo Charles Boyce. Que es tan elegante que se pone su mejor traje para dormir. Ha sido un día maravilloso. Ahora John el Grande tiene un amigo de verdad. Por ahí hay alguien cantando por ahí. Madre mía. Bueno. Supongo que aquí se va a poner fea la cosa. ¡Ay me cambia! No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Puedes ver? No, no creo que lo hagas Tú ves a ti como encima de todos aquí Justo otro inmate, stuck en el pasado Stuck en aquí, stuck en la ruta Pero entonces, tú siempre era Es por eso que estamos aquí Es por eso que estamos aquí Es por eso que estamos aquí Stuck en aquí Madre mía, que loculo Muy raro todo esto Misión por aquí Pica, buena madre Vale, si encuentro algo Ya me avisará el móvil Quiero ir con la pistola porque macho Que salen ahí todo loco cara a ti A ver qué haces El paciente 219 se queja de dolores de cabeza frecuentes y de desmayos ocasionales Sin embargo, ya que yo sepa, no ha sufrido ninguna lesión en la cabeza en los últimos dos años ¿Cuál puede ser la causa de los dolores de cabeza? ¿Son psicosomáticos y los desmayos? ¿Pueden estar relacionados de alguna forma con la amnesia o la depresión? 219 es una especie de enigma para mí Dice que se siente culpable todo el tiempo Siempre se culpa a sí mismo de las cosas que sucedieron en el pasado Pero no puede o no quiere contarnos ningún detalle Ni a mí ni a la doctora Benway Doctora Amanda Pagans Bueno Vamos a ver por aquí Vamos a ver por aquí Oh, Dios mío, ¿qué es ahora? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Hm! ¡Es todo para ti! ¡No, Dios mío, Dios mío! ¡No soy tu maestro! ¡Oh! ¡Pero eres! ¡Eres siempre eres! ¡Ahora, bebá! ¡Bien, bebá de ti, blindo! ¡Madre mía, tú! ¡Yo soy el señor de la marioneta! Siempre está cerca, respirando mi nuca, volvéndome loco. El señor de las marionetas, la luz de nuestros días, la oscuridad de nuestras noches. Creo que ha llegado el momento de conocer a mi creador de una vez. De unirme a él o morir en sus manos. Deca. Puertita cerrada. Me está vibrando el móvil. No sé qué. ¡Cianuro! ¿Y estos? ¿Y estos flipados? Hay como relojes por ahí. ¡Madre mía, qué locurón! ¡Pero tío! ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Qué locura es esta, tío? ¡Madre mía! Estamos aquí, pero aquí. ¡Ay, tío! ¡Poopín, va, papá! ¡No mía, papá! ¡Poopín, va, papá! ¡Poopín, va, pumín, va, mamán! ¡Ja! Esto es el otro mal viaje de esos. Vaya locurón. ¡Pero tío! ¿Qué le estoy dando? Madre mía, chaval. A bocajarro, tío. ¿Qué le estaba dando, tío? Nada. Pocorra, esto es muy raro, ¿eh? Esto es muy raro. Muy loco, ¿no? Qué locura, chaval. Qué locura, chaval. No. Qué buena. Tío, ya me ha dado, tío. ¡Impresión! ¿Qué cojones acaba de pasar? Madre mía chaval, vamos a ir aquí. Vaya una locura. Aquí hay algo. Una grabación. Bueno gente, sabéis que os digo que creo que es un buen momento para dejarlo aquí, después de la locura esta de las marionetas, los señores de las marionetas y tal. Por cierto, nos han cerrado la puerta aquí. Y no sé, llevo un buen rato grabando, he puesto el puzzle este del ascensor, que supongo que lo haré en dos partes porque llevo bastante rato grabando. Y bueno, y no sé lo que quedará, no creo que quede mucho para el final ya, pero bueno yo creo que un ratillo todavía queda. Así que bueno, vamos a dejarlo aquí por hoy. La verdad es que se está volviendo muy loco esto ya. Muchas alucinaciones ya. Y bueno, a ver si nos acercamos ya a la verdad, a ver qué ha pasado. En realidad, por qué matamos a Rose y si queríamos salvar a Grace o no, ya veremos. Ya lo iremos descubriendo en próximos capítulos de que te ven aquí en mi canal. Hasta pronto gente. Chao, chao.